Cache es una tarjeta de alimentación para los niños que están bajitos de peso El Cache fue la ayuda que a mí me dieron de alimentos Mi hijo logró subir de peso Se hicieron entrega de 600 tarjetas de Cache de las cuales fueron beneficiadas 214 familias Nos dice en una reunión que fuimos seleccionadas para el programa Mariposa Yo lo llevé y la doctora me dijo que el niño estaba bajito de peso que si no le llevo un control y ella me dijo, bueno, aquí te vamos a llevar un control Bienvenida, este es un programa que se llama Mariposa Monarca La nutricionista también nos indicaba lo que era bueno para los niños lo que no era bueno comprarle Ya teníamos como un mercado para nosotros En el siguiente mes después que le hacíamos el control ellos ya empezaron a ganar peso WASH es un microproyecto que está dentro de Mariposa Monarca que nace de la necesidad por la falta del consumo de agua adecuada Se podría decir que era sucia, eso era un agua que daba dolor de barriga Era algo muy feo para los niños pequeños Este filtro nos ha servido mucho porque anteriormente nos tocaba tomar agua sucia Estos filtros son potabilizadores del agua que son aptas para el consumo de humanos Este filtro purifica el agua, la conserva fría, es un agua rica, le cambia en verdad el sabor y el color Ahora, ¿qué tal filtro ese? Estaba mejorado bien la niña Este filtro en mi vida y en la de mi hijo de 5 años ha sido un cambio notorio Una agua perfecta, yo la probé En el seguimiento que se le hizo, estos niños mejoraron demasiado Fue un cambio tremendo Para que vean que el agua es muy limpia y muy sabrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!